La Dalia es como una cápsula del tiempo al estar acá regresas a los años 30, 40, 50 es un lugar donde tienes que vivir la historia que presentamos como Club La Dalia Les cuento que he regresado al Centro Histórico de San Salvador para conocer de primera mano el club de billares más antiguos de la capital salvadoreña Nuestra esencia son los señores que pasan acá todos los días jugando vienen a jugar billar, a tomarse su café entonces cuando visitas La Dalia aquí en El Salvador es como sentir estar en los años de oro en los 30, en los 40, 50 incluso nuestras mesas de billar ya tienen su tiempo entonces es como regresar al pasado es un viaje al pasado y estamos dispuestos a disfrutarlo acá con ustedes ¿Qué tal amigas, amigos, vesberos, aventureros, rodantes, andantes? Estoy en el corazón de San Salvador en el Centro Histórico y estoy en un lugar ícono que se llama el Club La Dalia en el Club La Dalia han venido personas íconos y cuando entras a este segundo piso a esta segunda planta entras a los años de oro de El Salvador porque se conserva mucho esa época 80, 100, 82 por ahí dos señores jugaban allá en una mesa cada uno con dos guardaespaldas y dos sacos cada uno llenos de pistos tenían cada uno ¿en ese entonces el Colón? Colón ¿los salvadoreños? correcto ¿y eran macizos? eran millonarios ¿y nadie, nadie se ponía que no iba a pasar nada? no, no ¿y cómo? solo ellos dos jugaban jugaban poque hemos tenido visitas de grandes personajes extranjeros entre esos está Pedro Infante que vino el 16 de abril de 1957 por acá Jorge Negrete entre otros personajes de esa época estuvieron en este Club de Villar que este año llega a sus 85 años de existir y no me van a creer que en una de las mesas me encontré a un amigo acá en El Salvador a mí me dicen Chili y por respeto me dicen Don Chili entonces me acabo de encontrar a este mi amigo y su papá es uno de los grandes que viene a este lugar ¿cómo es la vida? no en realidad yo pensaba que solo Nicaragua era súper pequeño pero toda la región es súper pequeña nos conocemos entre unos y otros ¿y cuántos años tiene que venir a La Dalia? como 30 años más o menos ¿y por qué viene a La Dalia y no a otros lugares? la verdad es que es mejor ¿cómo se llama? hay mayor mantenimiento en las mesas y mayor espacio y todas las cuestiones atención y todo en otros viajes mucho congestionamiento hay acontecimientos como torneos como incentivamiento a la membresía a los que vienen de parte de los encargados del billar a esa razón es por la que uno asiste con mayor regularidad a mí que me trajo fue mi abuelo acá hace años hace aproximadamente unos 22 años más o menos que fue la primera vez que yo visité acá el lugar porque mi abuelo jugaba billar entonces regresar acá y ahora actualmente estar trabajando acá es como recordar ese tiempo el tiempo que pasaba con él ya que las personas ya no están ¿verdad? La Dalia cuenta con mesas para jugar billar póker máquinas de juego y un salón VIP en esta área donde estoy ahora es un salón VIP donde ha venido un artista a pintar íconos de San Salvador y no solamente de San Salvador sino íconos mundiales fue pintado hace aproximadamente unos 3-4 años por Renacho Melgar y cada digamos cada dibujo que está programado en esta pared es como una foto esto viene siendo una foto salió empecé a tomar fotos por todos lados personajes un poco de lo que es el centro de San Salvador y otros lugares entonces así fue como se empezó a dar poquito a poco este cuarto y es el cuarto emblemático digamos un cuarto VIP acá para nosotros la persona que aparece allá es el playo él era el dueño de acá de la Dalia ¿el playo? el playo ¿qué significa playo aquí? fíjate que ese apodo no sé quién sinceramente se lo puso allá en aquellos tiempos para ser de sincero nunca me han contado el porqué le decían así pero sí una de las otras personas que ya tiene años que actualmente lastimosamente no está es don Edgardo que aparece acá lo mostraron ya que es el más antiguo de todos nosotros él tiene 39 años ya de trabajar acá y así se va formando lo que es la historia de la Dalia me pongo a pensar en el tipo de puertas de cuántos años tienen estas puertas y cuántas historias pueden contar esta silla este espacio esta puerta estos ventanales otra de las cosas chivas o de acachimba como decimos en Nicaragua de este lugar es la vista la vista que tiene la Dalia está en la esquina de uno de los portales más importantes e históricos de San Salvador no quiero irme sin antes contarles que la Dalia también parece museo por todos los objetos vintage de la época y obras de arte que existen en este lugar todas las personas que nos visitan puedes ponernos algo o lo que sentiste o lo que viviste es acá en este lugar es como el muro de los recuerdos verdad o el de firmas como lo llamamos nosotros aquí hay personas que nos han visitado otros países nacionales y pues cuando vengas puedes venir y poner tu firma o que sentiste al venir a este lugar para cerrar para cerrar nuestra visita aquí en la Dalia en este centro histórico en este club histórico de Villares y de muchas cosas más el chero dice que hay que poner una dedicatoria a la Dalia y que toda la gente pues viene quien viene aquí deja una marca una huella ¿no? entonces nosotros vamos a poner como aquí estuvo Chepeando de Nicaragua ahí va y para cerrarnos vamos a ir a tirar una mesita de Villar para relajarnos y ya luego irnos gente linda si les gustó este video suscríbanse comenten no olviden compartirlo recuerden que tengo redes sociales en Facebook YouTube e Instagram y también pueden apoyarme en mi cuenta de PayPal y las personas que aún no conocían mi trabajo pueden empezar a seguirme y compartirlo aquí en El Salvador que voy a estar un poco más de tiempo también quiero agradecer a cada uno de estos abuelos por mantener vivo este lugar sin ellos la Dalia no estaría latiendo en el corazón de San Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!